Hola, hola, bienvenidos a todos. Pues déjenme les cuento que les quiero compartir esta manualidad súper sencilla. Es de cómo estuve decorando la parte de afuera de mi casa, que es bien sencillo, pero en Instagram nos estuvieron preguntando que cómo lo había hecho y sobre todo qué materiales había usado. Así es que por eso me animé a hacerles este video súper cortito, pero con hartísimo amor. Así es que aquí se los dejo, pero sin antes irme y decirles que también estoy muy contenta de estar participando con estas hermosas chicas que también les van a estar compartiendo alguna manualidad. Algunas lo van a hacer de temas navideños, otras que no tienen nada que ver sobre la Navidad, pero toda súper padre sus manualidades. Así es que espero que vayan y les den amor a sus cuentas y vayan de señora metiche a ver qué propuestas nos tienen. Así es que aquí les dejo mi video que espero y les sirva y pues gracias por estar y bueno, esta fue mi propuesta de manualidad. Les quiero compartir cómo fue que decoré mis cocheras eléctricas. Si tú no tienes cochera, pues lo puedes hacer en tu puerta y quedará súper padre. Y bueno, lo que necesité fueron pliegos de Fomi, de estos pliegos que están grandes. Yo los conseguí en la tienda Modatelas. Tijeras, silicón, eso sí, vas a usar mucho silicón. Yo me estuve apoyando de unos platos de la cocina para usarlos como moldes. Lo primero que hice fue ir a mis cocheras y apoyarme con esos platos de la cocina y estuve viendo pues más o menos como de qué tamaño le iba a poner los ojitos. Con el plato más grande le hice los ojitos y con este plato pequeñito le hice las bolitas para formarle su boquita y también lo usé para formarle sus botones. Pues todo es súper fácil, lo único que fue es marcar y recortar. Primero tuve, marqué todo, después recorté y luego ya fui formando poco a poco la carita de mi muñeco de nieve. Para formar su carita pues básicamente eran puros círculos. Usé dos círculos grandes para los ojitos y los demás eran del mismo tamaño y aquí lo formé en el piso para ir viendo cómo iba tomando forma. Yo creo que lo más complicado de hacer este muñequito de nieve es la nariz pero solamente traté de formar una zanahoria y quedó precioso. Y bueno ya es bien importante, aquí ando limpiando mi cochera, le ando quitando el polvo con el trapeador. Es bien importante que la limpies antes de comenzar a trabajar en ella porque si le dejas polvo va a ser bien difícil que el foamy se quede ahí pegado. Y después de haber limpiado, ahora sí, manos a la obra y con mucha paciencia a comenzar a pegar todas las partes de nuestro muñequito de nieve. Es importante que le pongas demasiado silicón. Este, si es un poco tardado y te cansas del dedito pero el resultado vale la pena. Este, yo comienzo poniéndole un poquitín de resistol para, perdón, de silicón para más o menos ver cómo va a ir tomando forma el monito de nieve. Después de que ya lo tengo todo acomodado, ahora sí con mucha paciencia comienzo a pegar todas las partes de mi mono de nieve. Este, si es muy tedioso estar, o a mí se me hace tedioso estar pegando todas las partes del monito de nieve. Pero tienes que dejar calentar la pistola y luego le pones mucho silicón y luego como que llega un momento en el que la pistolita se comienza a enfriar y tienes que esperar. Entonces eso es lo tedioso. Y recuerda que le tienes que poner bastante, bastante, bastante silicón para que pueda durar. Y por experiencia te digo que si le pones bastante silicón te va a durar toda la temporada navideña. Mis muñecos de nieve han soportado lluvias, aire, tolvaneras, este, ya les cayó una vez nieve. Así es que si le pones silicón no tienes por qué preocuparse de que se vayan a caer. Y me decidí en usar este tipo de material, el silicón, porque es muchísimo más económico. Cuando quise decorar mis cocheras por primera vez, este, comencé buscando de ese material vinil, creo que se llama, pero era carísimo. O sea, por hacerme esos dibujitos para mi cochera, me salía muy caro. Así es que el foamy me ha ido muy bien. Y pues aquí ya me llegó la noche, pero ya por fin terminé mi cochera y este fue el resultado. Espero que les haya servido este video, que se animen a decorar un que sea su puerta de entrada y espero que les guste. ¡Gracias!